Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace unos días estuvimos en la inauguración de Casa en Blanco, una muestra que organiza la firma Edificor y por la que cada año trata de mostrar una visión vanguardista de la arquitectura, el diseño interior y la tecnología aplicada al hogar. Se trata literalmente del armado de una casa que está dispuesta en la explanada de la casa central de Edificor en la colectora de avenida Circunvalación entre Monseñor Pablo Cabrera y Spilimbergo. Abrió sus puertas con un gran evento de inauguración en el que estuvimos y hablamos con Mariana Ruiz, una de las integrantes de la familia que dirige esta compañía. Estamos inaugurando la segunda edición de Casa en Blanco. Casa en Blanco surgió el año pasado, es una propuesta de Edificor, es el lienzo en blanco que le da la posibilidad a muchos estudios de arquitectura de pasar y mostrar sus proyectos. Los estudios de interiorismo, la gente que interviene en domótica, en electricidad, iluminación. Entonces hacer una casa desde cero con los materiales de vanguardia, de tendencia, lo que se está usando, lo que viene, para mostrar cómo es la vida en una casa de tendencia, con productos sustentables que van de la mano de la tecnología, de la innovación. Grupo Libertad. Un mundo con voz. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Cada año es un estudio diferente el que diseña el espacio. De paso te contamos que Casa en Blanco estará abierta para el público en general durante todo un año. Esta vez el diseño estuvo a cargo de MAC Studio bajo la dirección de las arquitectas Carolina Gallo y Carla Marioncini y con muchas empresas que colaboraron como partners. El objetivo es que la gente pueda saber y ver cómo quedan exhibidos los productos de Difficor finalmente, pero también darme la posibilidad a los estudios de Córdoba de mostrar diferentes propuestas arquitectónicas de la mano, por supuesto, de nuestros productos y sumado a muchos proveedores que nos acompañan, que son colegas nuestros. La primera edición de Casa en Blanco fue todo un éxito y se transformó. En una propuesta que llegó para quedarse y a la que cada vez le incorporarán más contenido. Es una combinación de diseño y tecnología que busca mostrarte cómo va cambiando la forma en que se habita un hogar. La primera edición de Casa en Blanco fue muy exitosa porque pasaron muchos estudios de arquitectura, clientes, universitarios. Se dieron muchos talleres. Entonces, bueno, apostamos ahora a hacer una segunda edición en donde vamos a tener mucho más contenido y donde vamos a interactuar mucho más con el público, con el consumidor final y vamos a traer diferentes propuestas al punto de venta. Edificor es una pyme de 100 empleados que comandan los hermanos Pablo, Mariana y Fabiana Ruiz. Pablo, el director de la empresa, aseguró en la apertura de Casa Blanca que desde hace décadas la compañía trabaja para proponer el sueño de construir con una mezcla de ingenio y creatividad y con la exclusividad de brindar siempre los últimos avances de esta industria. Edificor es una empresa familiar de 30 años en el mercado. Nos especializamos en la parte de terminaciones. Vendemos productos del hogar y cerámicos, porcelanatos, briferías, sanitarios. Estamos enfocados en eso. Edificor nace en Córdoba. Tiene actualmente dos sucursales y una tercera sucursal en el sur, en Río Cuarto. A nivel provincia, somos los que más vendemos en metros cuadrados de pisos y revestimientos. No te voy a negar que estamos complicados con los productos importados, pero contamos con mucho stock, que eso nos permite siempre ir un paso adelante. Contigiani, una solución para toda la construcción. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Esto fue todo. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economix, puedes hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!